El tío, ¿por qué alguien lo quiere? El tío, ¿por qué alguien lo quiere? El tío, ¿por qué alguien lo quiere? ¿Por qué alguien lo quiere? ¡Vamos! 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 ... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva tuercie! ¡Cop! ¡Lenco a tu dios! ¡Ahí de su dios tuyos! ¡Lenco! ¡Si doy! ¡Viva tuercie! ¡Viva! ¡Sí doy! ¡Oy doy, poque! ¡Sobe�! ¡Está bien, está bien! ¡Viva tuercie! ¡ Hotel Copa! ¡ Mmm! ¡Estás telec miment! ¡Estás telec seni tan peligros! ¡Quien?! ah ¡Suscríbete! 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 ¡Méntelos! ¡Con la decisión de los jueces! ¡Equina Azul!